Fernando Tortorella, él ya había publicado, al menos había hecho conocida su historia a partir de que se anotó, se inscribió para ser uno de los participantes, pero tenía que ser elegido, tenía que ser seleccionado. Hay una gran noticia, por eso está en línea. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Franco Cervera para el periódico radio. ¿Qué tal? Hola Franco, buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, bien, muy bien, nervioso, rasguiando los techos, más o menos. Imagino, muy ansioso debes estar, después de que llegara ese llamado. Sí, sí, realmente hoy me llamaron diciéndome que de 1.500 personas soy uno de los convocados. Qué maravilla, qué maravilla. Así que, obvio que no voy a ser el único convocado porque de ahí va a haber una preselección, el día lunes, si Dios quiere, en la cual me van a hacer hacer, me hacen llevar una torta para ver la prolijidad y todo. Sale así que la que me habló, ¿no? O sea, de Buenos Aires me dice, no te pongas nervioso, pero esa torta que vas a llevar, dice, hace de cuenta que es la de la gran final. Pero no te pongas nervioso, es lo mismo que te digan, come veneno, pero no te vas a morir. Claro, tenés que patear un penal y definís la Copa del Mundo, nada más y nada menos. Sí, exacto, sí, la definición de la pateada de ese penal. Bueno, Fernando, pero nos alegramos muchísimo de que ya estés en esta instancia. Ya me vas a contar un poquito de cómo ha sido la participación tuya o al menos cómo fue esta idea de participar. Vamos a contarle un poco a la gente tu historia. ¿Cuántos años tenés, Fernando? Yo tengo 67. ¿Y a qué te dedicaste o a qué te dedicás? Mira, yo, desde que vine aquí a San Francisco, te digo, fui bancario, los primeros años estuve terminando el secundario acá en el EMPA. Después que tuve el título, me ascendieron a administrativo, antes fui ordenante. De ahí, conozco a la que fue mi esposa, que estuvimos 40 años juntos hasta que falleció. Mira. Y después, Bárbara Tortorella, que ella un día, claro, yo era remisero, calcula, después de banco, puso un negocio, una serie de cosas. Y le dice mi hija, le dice, Bárbara, le dice a mi señora, papá, no me agrada unas pastafrolas, dice, para solventar los gastos, porque ella estaba por entrar a la facultad. Ella es profesora de baile y a su vez tiene un team, ahí por 25. Y ustedes, inclusive, le han hecho una nota a ella. Le han hecho, a dos de mis hijas le han hecho notas, le digo, así que estamos ya medio famosos. Los Tortorella son todos famosos, muy bien. Así que tu hija te pidió que le haga unas pastafloras. Le haga unas pastafrolas. Sí. En dos días, hizo, vendió 50, calcula. Yo ganaba en remis 40 pesos en esa época. Le digo, con mi señora dijimos, 5.000 pesos en dos días, ponele que sean 2.500, sacando los gastos. Bueno, resulta que, dice, sacamos un aviso en el diario que se hace en pastafrola y alfajores de maicena. Y así fue. Publicamos en el diario, ¿viste? Y un colegio, una directora que era maestra de un colegio donde soy medio fundador de ahí, de la Faba. Resulta que me piden 1.400 pastafrolas. ¡Uh! Esto, ¿en qué año fue? ¿Dícada del 80, década del 90? ¿Cuándo fue? En el 2002, me parece. Ah, bueno, bueno. Mira, no me quiero, pero 12 años hace más o menos de esto. Bueno. Y vos sabés que, resulta que, bueno, las hicimos y las tuve que hacer bien artesanal porque fue todo a pulmón. Claro. Porque no tenía máquina, no tenía nada y teníamos que hornearlas y las horneábamos. Bueno, en la casa de una de mis hijas que estaba al frente de casa y en el horno de la casa nuestra. Bueno, mi hija, por ejemplo, Silvana, la que estaba al frente, en cualquier lado había pastafrolas. Menos en el baño, por todos lados. Sacaban las puertas, sacaban las puertas de las habitaciones. No te das una idea mala que teníamos nosotros en el departamento en el fondo. Resulta que, bueno, salió todo bien y con eso compré las dos máquinas, sobadora y amasadora. Y mi yerno me regaló el horno, uno de mis hijas, Mauro. Resulta que, bueno, y ahí empecé a corajudo, de corajudo, viste, a ofrecerme para hacer, viste. Bueno, un mes por medio hacían 1.200, 1.300 docenas de alfajores, de maicena para ese mismo colegio y así, viste. De las pastafrolas empezaste ya con otros productos, ¿eh? Con alfajores. No, pastafrolas y alfajores. Y alfajores, bien. Y después, cuando mi señora tenía que hacerse un estudio por el cáncer, hicimos una venta de bombas de crema. Hicimos 210 docenas de bombas de crema. Mira. Y bueno, y así hicimos, 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 y bueno, salió todo bien, se juntó el dinero para los estudios de leche y demás. Bueno, y ahora va a ser cuatro años que ya partió, viste. Bien, de ahí viene tu experiencia amateur, porque tengo entendido que este programa no tiene que ser profesionales, sino que tienen que ser pasteleros amateur. Yo jamás, te digo, yo jamás fui a hacer un curso, de nada. Todo a pulmón, autodidacta. Sí, sí, de leer revistas y cuando yo estaba en el banco, yo compraba revistas de recetas. Y mi señora todavía me decía, ¿para qué gastas plata al cuete? Y me dice, ¿cuándo vas a hacer algo de eso? Ni para nosotros hacer, viste. Y bueno, después de un tiempo cedió. Y ahora, claro, yo ya había dejado todo, viste, porque estoy acá en el campo de mi consejero. Y bueno, y resulta que sale esto de Deico. ¿Cómo te enterás de este concurso, de la inscripción para el programa? ¿Cómo te enterás? O sea, resulta que, viste, en la voz argentina, yo tengo a mi hija Pamela, que canta muy bonito. Y en febrero se me escapó la tortuga, como quien dice, viste. No la pude anotar a ella. Bueno, y pasó, pasó, y ahora estaban pasando la publicidad. El lunes pasado, leo, escucho, en el canal de Telefe, que estaba Beicos de vuelta. Y le digo a Pamela el día lunes, le digo, ¿qué Pamela? Le digo, si me anotás, le digo, dale, dice, va, dale, dale. Y bueno, ella me anotó, viste, porque yo de tecnología cero a la, viste. ¿Y cómo fue? ¿Grabaste un video, grabaste un video mientras hacías la pasta flora? No, claro, porque en los requisitos decía que tenía que, me tenía que hacer un video haciendo yo la cocina, cocinando, viste. Entiendo. Y bueno, hice la pasta flora, mientras almorzamos, se cocinó, la saqué, siguió filmando cuando la saqué, cuando la decoré, y lo mandó, viste. El día martes, me llaman a las 10 de la mañana, dándome pautas de que es lo que yo tenía que llevar, o mandar, no llevar, mandar, viste. Que tenía que firmar unas cosas, viste, todos los papeles. Bueno, requisitos que se entran en el concurso, viste. Y bueno, de ahí hasta el día jueves, no sé, si te digo, me llamaron tres veces por día, desde Buenos Aires me llamaba, para decirme esto, para decirme lo otro. Y el día jueves, el jueves a la mañana, me dicen, nosotros necesitamos hacer un Zoom para ver cómo decora, me dice. Entonces yo le digo, pero yo acá en el campo no tengo, no tengo internet, le digo. Tengo los móviles, datos, los datos móviles. Bueno, me dice, pero yo voy a la casa de mi hija, y fue de Pamela que me anotó, y me dice, papi, yo salgo a las 12, así que 12 y media ya estoy. Y así fue. Yo llevé la torta hecha, y allí preparé el decorado, que fue un merengue italiano. Y ellos lo que querían ver, cómo yo me movía, y cómo me manejaba con la decoración. Bueno, o sea, aparentemente les gustó, y después otra señorita me hizo una serie de preguntas, me dice, bueno, esto lo vamos a mandar a estudios para que lo juzguen, es así, el jurado. Bueno, eso fue el viernes. Y finalmente te llamaron. Y el lunes me llaman diciéndome que estoy, estoy convocado. Dice, pero el martes los llamamos, martes o miércoles los llamamos para darle todas las pausas. Me llamaron el miércoles, y porque el 20 fue el día del amigo, el miércoles me llaman, me dicen, no tenemos todavía el lugar donde lo vamos a convocar, pero quédese tranquilo que usted está convocado. Así que no se haga problema. Te estaba contando al hambre, te digo. Resulta que hoy es viernes. Viernes. Ayer me llama y me dice, mire, todavía cuando Fernando me dice, no lo llamamos porque todavía no tenemos el lugar. Yo les digo, bueno, pero está, me volvían a recalcar que estaba convocado. Y hoy me llamaron, diciéndome que, bueno, que tenía que presentarme el día lunes a las 12 del día, que es donde me iban a hacer un hisopado, y ahí entras. Qué fenómeno. Y ahí tengo que llevar una torta y hacer otra torta. El lunes vas a tener que estar en Buenos Aires, entonces, ¿ya sabés el lugar, en el canal, será, dónde será? No sé, creo que Ramos Mejía. Bien. La particularidad, Fer, la particularidad es que vas a ir a Buenos Aires, me decías, en moto. ¿Esto es así? Sí, me voy en moto, exactamente. ¿Manejando vos en moto te vas? Sí, sí. Me fui hasta Ushuaia antes que se fuera la pandemia, así que acá a Buenos Aires son 700 kilómetros. A Ushuaia me hice 6.000, calculá. ¿Te encanta viajar en moto, entonces? Mira, es como toda mi vida, corajudo, ¿viste? Porque cuando me fui a Ushuaia no llevé una sola llave, porque de mecánica no sé nada. Hablarme de repostería, puedo darme más maña que de mecánico, ¿viste? Pero fui y vine, lo más bien, gracias a Dios, no me pasó absolutamente nada. ¿Con qué moto te ibas, Fernando? Es una IBR 125. Bueno, cuídate mucho, ¿eh? Cuídate mucho. Uno piensa que para este viaje lo más seguro, lo más tranquilo es que vayas en colectivo o en auto, ¿sí? Sí, así me dicen, sí. Pero yo me siento más cómodo moviéndome allá en colectivo, no. Ah, bien. En moto me movilizo mejor, más allá que todos los peligros que hay, ¿viste? Que hoy en día, vos ves los noticieros, te da escalofrío. Pero bueno, si tiene que ser va a ser y que no, estoy en las manos de Dios, ¿qué querés que te diga? Y bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿viste? Yo digo, el sí, el no, ya lo tengo. Por el sí. Total, digo, llegar a esta instancia es un campañón. ¿Qué te parece? Para mí es todo un logro. ¿Qué te parece? Así no entre en el concurso, así no entre a hacer un programa, pero sí me da cosa, ¿viste? Porque te digo, el viernes pasado, después de que me convocaron, ya tenía 2.900 seguidores. Pero para colmo, yo digo seguidores, en lo que mandaron mis hijas que publicaban, ¿viste? Así que, pero bueno. Fernando, te mandamos un abrazo enorme, nos alegramos muchísimo, admiramos tu valentía y además tu pasión, ¿no? Por poder seguir en este camino y además yéndote en moto hasta Buenos Aires para participar del programa Éxitos. Cuídate muchísimo y te vamos a estar...